Lo de siempre, Julián, lamentablemente nos cansamos de hablar Y esto que hasta ahora estaba... Que ni se sabe por qué comenzó, Héctor, ¿eh? Ese es el tema, uno se va a preguntar ¡Vamos! 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 Esperemos que esto se calme Allí va Miguel Ángel Russo porque... Hugo Botardi, también el jefe de seguridad central Mirá, Lucchetti, Lucchetti también, ¿eh? Ayudando allí, pidiéndole calma a la gente y a la policía turmana Muy bien, mirá Bueno, pero no sé ese juego, ¿eh? No, las balas de goma y las detonaciones Los escuchamos perfectamente No, ahí Russo se acercó a los policías y dijo, bueno, muchachos Y esperemos también la tranquilidad Esperemos de los dos lados La tranquilidad de la policía también porque... Si no esto termina nada Mientras tanto, el negro Rodríguez habla con sus futbolistas Están tratando de ordenar el equipo y de que... No se les pase este buen momento Pero esto no para, ¿eh? A ver si la cordura... Es la que... La que gana La que debe impoblar La que debe imperar Allí está el jefe del operativo también pidiendo calma A los dos sectores, ¿no? Ahora está sacando la bandera más grande No sé si es por pedido de la policía para que se calmen las cosas O porque se retira la luchada del central Sí, están sacando todas las banderas Sí, están sacando todas las banderas Sí, en Santiago del Estero quedaron detenidos algunos hinchas de Rosario Central que venían en un micro Ya comenzó la tarde con esta noticia, bueno, y ahora lo que estamos presenciando todos Qué increíble que Miguel Russo tenga que estar ahí ordenando las cosas, ¿no? Y los jugadores de central Es que es un momento de... De alto nerviosismo Pero han sacado todas las banderas Y lo que es increíble, muchachos, que tenga que ser uno que... A ver, uno de los participantes del partido Ahora fue Ferrari Ahora van los jugadores Porque claro, hay familiares de ellos que están allí en esa tribuna El jefe de seguridad de Rosario Central que está dialogando con algunos hinchas Y ojo, hay otro cordón policial que está bajando de la parte alta de la tribuna Correcto, parecen ser de seguridad privada, no sé si son de la policía Están uniformados de manera diferente Y un par de ellos casi caen rodando por los escalones Y también está ejecutando la operativa de este lado De este lado del campo de juego Tratando de ordenar algo que se desmadró Lo curioso es que acá la gente, en vez de calmarse también, piden que siga la violencia Eso es lo que estoy observando desde aquí, ¿no? O sea, no es que esperan que se calmen y digan, tratemos de calmarlo Sí, observando aún más los ángeles, en lugar de calmarlo Como que disfrutan que golpeen al otro Esta chica dice, basta, basta, por favor, no quieren saber más nada, se quiere ir El protagonismo, ¿no? También Todos mirando A ver, yo me voy a acercar a Maglio a ver si él tiene alguna novedad Bueno, Carlos, ¿te dicen algo? Con todo lo que está pasando No, estoy esperando que me diga la policía Bueno, pero realmente esto se desmadró de un momento a otro No parecía haber inconvenientes Simplemente vos estás sujeto a lo que diga el jefe del operativo Obvio, sí, sí Bueno, nosotros estábamos con el partido, estaba tranquilo Pues inmediatamente después del gol de Atlético Me dio vuelta y escucho las balas ¿Cuánto vas a esperar? No, no, ahora hablamos con la gente de la policía Y si me dicen que está todo bien, continuamos Y si me dicen que no, nos vamos Perfecto, gracias Carlos Carlos Maglio Y más allá de lo que me apuntan Marielco Asiol y muchos de nuestros Colegas y compañeros Que es cierto que hay que tener cuidado Héctor, a ver, tengo a Laucha Lucchetti acá que estaba cerca Laucha, estabas muy cerca, ¿sabes por qué comenzó todo esto? Porque fuiste uno de los que empezó a calmar también No, la verdad que no tengo ni idea Yo iba a la partida de tiro libre y escuché un par de tiros Así que no sé qué habrá pasado La verdad que una lástima El nerviosismo de los chicos de Central también Porque seguramente está su familia ahí Sí, sí, puede estar la familia de cualquiera de nosotros Así que ya que empezaron a tirar tiros Tratamos de calmar un poco Pero bueno, está complicado Gracias, Laucha Hay gente de Central que está mostrando Algunas heridas también Y apuntaba, me estimó Julián Que los muchachos que trabajan permanentemente Compañeros, colegas Como Daniel Calcioni Que sí, me apuntan muy bien Que hay muchos de Central que tienen amonestaciones y demás Pero aquí lo que menos interesa es Si hay quita o no quita de puntos Acá lo que estamos Pero diciendo permanentemente Que se tiene que terminar el tema de la violencia Que vaya a saber por qué comenzó Hoy estaba todo demasiado tranquilo y bien Ahora es increíble cómo se produce un diálogo entre el cordón policial Y el grueso de los hinchas de Central Como si hubiera algo en disputa Bueno, Miguel Ruso ya volvió al banco de los suplentes Ya es un tema de la policía ahora La verdad que perdió la cuenta De cuándo se detuvo el partido, muchachos Ustedes estaban controlando Bien, fíjate cómo Tiene la mirada perdida, ¿no? Miguel Ángel Ruso Sí, está enojado, fastidioso Además se llega para jugar un partido de fútbol Con muchos matices Me dice nuestro productor, el señor Zanasi Que a los 39 En el banco central me dijeron lo mismo 38 y medio, sí Bien Esperemos Abocamos para que esto continúe Aquí en Tucumán Continúa llegando policía A la tribuna visitante Las banderas ya no están Pero gente, o sea En cantidad sigue siendo la misma cantidad de gente Las banderas no están más Y siguen, ¿eh? Otra vez Y tampoco queremos más que Haya fútbol con tribunas desalojadas ¿No? Como pasó por ejemplo En Rosario En Santa Fe En fin Bueno, esto sigue, ¿eh? Es que lejos a veces de tener orden Hay como un desafío de la gente por hacer la policía Sí señor, correcto Igual hay algunos Héctor que están intentando llevarse A los que hacen gestos para otro lado de la tribuna Los menos, obviamente Si quieren ir Si quieren ir Mirá la criatura, por favor Seguramente que están hablando con Con su gente en la casa, ¿no? Ahí tengan sentido común, muchachos Que la dejen salir Bueno, parece que le dieron las garantías a Maglio Ahora ese cordón policial va a mantenerse en ese lugar Que dejen salir a esa señora con esa criatura Lo más importante ahora Lo más importante ahora El partido no me interesa Es un juego Uno pierde, otro gana Lo más importante es la vida de esa criatura Obviamente La vida y la integridad de esa criatura Que llora desconsoladamente Que alguien la deje salir, muchachos Si ustedes pueden decir a alguien En serio, lo digo esto Hasta recién No me metí porque estoy rendido ya Con esta situación Estoy rendido, Héctor Estoy rendido No sé qué decir ya Estoy rendido Pero tampoco uno se puede callar Y aquí, esta es la imagen Esta es la imagen Que la dejen salir Que alguien se acerque Y la dejen salir a esa criatura, muchachos Por favor